Hola, soy Cristina Tebar, creadora del blog Montessori en Casa y de la web Cursos Montessori en Casa. Soy mamá de un niño y una niña de 8 o 4 años y cuando mi hijo mayor tenía alrededor de un año, empecé a ingresarme por Montessori y a medida que iba leyendo que me empecé a formar y que empecé a aplicarlo en casa con él, me di cuenta de que eso tenía que compartirlo con otras familias, porque en aquel momento además en España no era muy conocido Montessori, fuera de las pocas escuelas, de las 4 escuelas Montessori que había en ese momento, pues no lo conocía mucha gente y yo me di cuenta de que tenía mucho sentido, de que encajaba muy bien con lo que yo pensaba sobre la educación, sobre la crianza y empecé a compartirlo en el blog Montessori en Casa y luego empecé a dar charlas y cursos, tanto presenciales como online. Y bueno, también soy autora del libro Montessori en Casa, el cambio de empiezan a tu familia y del libro El huerto en Casa al estilo Montessori. Fueron dos oportunidades que tuve maravillosas de seguir compartiendo todo lo que he aprendido en estos años con otras familias y estoy muy feliz de participar en este documental y en este evento, porque creo que la observación forma una parte muy importante de la pedagogía, de la crianza, de la educación y de la relación que tenemos con los niños, ya sean nuestros hijos o nuestros alumnos, porque la observación es el paso inicial para poder entender y para poder aprender sobre cada niño individualmente y colectivamente también. La observación nos permite descubrir qué es lo que necesita ese niño o esa niña y a partir de ahí es cuando podemos decidir de qué manera podemos satisfacer esa necesidad o de qué manera podemos acompañar a ese niño o esa niña en ese momento de su desarrollo. Podemos acompañar sus intereses o sus necesidades. Entonces, bueno, creo que mi aportación a este evento parte un poco de la importancia que también la observación tiene Montessori, yo he observado tanto como mamá a mis hijos como maestra en aulas de... he observado en aulas de 3 a 6 años y también en aulas de primaria de 6 a 12 años y todas esas experiencias de observación me han ayudado a aprender mucho sobre el proceso en sí de la observación y, por supuesto, sobre los niños a los que he observado y sobre las dinámicas que se generan entre ellos. Entonces, bueno, espero que lo que pueda aportar a este evento ayude a las personas que lo vean y les dé un poquito de luz sobre lo que es la observación. ¡Gracias!